me da igual quien se ponga rol de que no que los médicos vaya a ni de toque ingeniero a poner minas a poner minas y sáchez y y y y y y y ya te libran yo me estaba librando ahora sí me estaba librando ahora sí yo creo que sí yo qué sé os he visto a los dos ahí apurados digo bueno pobre ticos hay mierda si tenía pala cambiarte a camuflaje voy a hacer que te expulse te falta me lo creo que me has hecho el círculo de la muerte sí ya va no puedo salir de aquí no sé me no me no 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 ¡Hijo de puta! He llegado, vale, vale. ¡Hachoponismo! ¡Hachoponismo!